tiene fuerte bailando y se baila mi gente hermosa estamos aquí en el desfile el desfile de los salvadores pues discúlpenme porque se me fue el micrófono que no no malo bueno no estoy que estoy creciendo aquí no tengo micrófono bueno todavía pero hay disculpen pero lo demás se oye bonito no sé que espero su like y que me compartan mi vídeo bueno mi gente hermosa seguimos el vídeo por acá vamos a mostrar un poquito más la gente vea qué bonito está todo esto esto que acabamos de comenzar todos los hermanos salvadoreños centroamericanos esperando el desfile estamos al 100 haciendo vídeo para usted los muchachos de galafú también allá tienen oferta hoy están al 50% o no ah bueno hay que suscribir su canal lo que como ahora la food ah bueno entonces ya lo vamos a escribir nosotros también van a salir también en canal de youtube ahí están listas y saludos bendiciones estamos esperando este bonito desfile aquí verdad como su nombre la verdad muchas gracias por su palabra ya lo vamos a suscribir de verdad y nosotros somos clientes de galafú y nosotros compramos cuando tenían el otro nombre también que eso nos compare sí pues nosotros íbamos aquí cerca entonces no tenemos clientes las bendiciones acuídate gracias más entonces ya conocimos la muchacha de galafúd y aquí ya comienzo el par y miren ya están bailando allá como esta madrecita toda la gente empezó a bailar cómo está a usted se ganó los tickets y cómo es su nombre no los tickets de los del desfile boricua verdad no la perdemos de vista no la perdemos bendiciones cuídense bueno y así está toda la gente llegando a mí gente ahí ya comenzó el par y ya también los salvadoreños entre americanos somos contentos somos felices y tratamos de pasar la vida en que lo más importante mira las banderas del salvador ahí hay alista ve todos los amigos salvadoreños ahí listo esperando este bonito desfile yo creo que ya está viniendo por allá vamos pero si usted puede enfocar para arriba también mire cómo vaya ve está bonito vamos a esperar un momentito más aquí le vamos a dar más tomas aquí para que vean esto se va a poner bueno ya vamos a comenzar seguimos a los hondureños nicaragüenses a los ticos la gente de costa rica y también para el salvador ya lo que se hacefunction yo me he conseguido a los hoteles porque no me he encantado el qr eso mi amor vamos a llevar las casitas hay además esto siempre es español así que levanten la mano, jugan este t-shirt la pica a mi t-shirt Y eso significa... ¡Vamos! ¡Vamos! y los noticiadores... ...y los que me�� palabras de 6.0 8.0 vamos a dar una música ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a dar una música! es una camiseta de Fabián ahí lo quisimos dar la camiseta llamar, es para él estamos activos bueno yo creo que tenemos que comprar señor bandera, la valoración a la bandera salvadoreña nada más pequeña ¿cuánto vale esta? esta está bien, le voy a agarrar esta ¿cómo lo voy a llamar? yo voy a andar firmando va a comprar la bandera, 15 dólares ¿cómo es su nombre? Karina ¿usted de dónde es? de Ecuador eso, pero está apoyando los hermanos norteamericanos eso es lo importante, aquí no importa de dónde seamos bendiciones, cuídense pero lo más que vieron es que se van a ocupar el río ¿San Miguel? ¿Morazán? ¿Dónde están? 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 Muchas gracias bueno mi gente seguimos el vídeo aquí, ya tenemos la bandera ustedes pueden ver ahí a los bienes los militares aquí también ya veteranos ellos van comenzando aquí el desfile en cabeza en el desfile como puede ver ahí y ahí estamos ya activado ahí haciendo el vídeo para usted como el que viene primero ya están anunciando ahí quiénes son viene ya el desfile militar no no me recuerdo el salvador como son allá allá y son tremendos el de la paz este es el desfile tercer precinto estamos ahí reservistas bueno suscriptores de la reserva de aquí todo esto han sido soldados que han entregado la vida por este país también a la izquierda roger 1 2 3 4 5 para que van a ver bueno van a presentar los cinco países de centroamérica por lo que yo entiendo van a levantar la bandera de cada quien que representa su país vamos a ver vamos a seguir el vídeo ok bueno en cabeza pero lógicamente estados unidos porque estamos en el país de ellos y es un orgullo para nosotros estar siempre presente en estos actos cívicos yo vengo de california tenemos a un grupo de mujeres policías bueno mi gente lo que pasó ahí que todos ellos son veteranos de guerra del salvador ellos vienen de diferentes estados de nueva york entonces cada uno viene representando su bandera y tenemos las cinco banderas del centroamérica también pueden ver allá ya danse folclórico bueno tradicional de los salvadoreños verdad y así ahora sí tenemos elementos de la policía nacional civil también allá ven las mujeres representando el orgulloso cuerpo militar que cae en la policía nacional civil de el salvador bueno seguimos el vídeo y ahora continuamos con el gran mocho nuestro querido amigo el abogado de accidentes de Vizcarrión un fuerte aplauso para nuestro gran marcha de Vizcarrión su abogado de accidentes vizcarrión 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 Salvadoreñas que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su calear me hacen delirar Bueno mi gente activo Seguimos ahí con el video Que ojalá que les guste Déjenme su like, comentenlo Y también suscríbanse a nuestro canal Es completamente gratis Miren que bonito Estamos siguiendo con el video Vienen muchas personas todavía para acá Oh miren Estamos viendo también que vienen las cachiporras Eso está bonito Vamos a hacerle unas tomitas de las cachiporras Miren como está Todos los hermanos centroamericanos ya esperando para acá Por todos lados tenemos mucha gente Para acá también tenemos Tenemos mucha gente aquí activado Ahí andamos Haciéndole su video para ustedes Totalmente para ustedes Vienen ya las cachiporras Se las vamos a mostrar El Salvador, Estados Unidos Miren que bonita esa pancarta también ¿Verdad? La puede ver ahí también Que nos ayun Sofra Un fuerte aplauso ¿Dónde está la gente del Salvador? ¡Nos chavada! ¡Honduras! ¡Cos governance! ¡Yo... ¡ backedita esa pancarta también! Que nos ayunine Chavada ¡Nos chavada! 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 Saludos a la gente de Jibarito with Truth. Gracias a la gente de Jibarito with Truth. La institución de juventud, como decía el principio, la juventud es el futuro de los vayas. Nosotros no vamos a poner las piezas, ya no vamos a poner las piezas. Alguien me tiene que quedar representado. A todos los que quieran, gracias por decir presente. Gracias. 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 Los Hondas. Los Hondas. Show de Honditas. Miren. Vamos a poner la pantalla a los Hondas. Vamos a parar otro momento para seguir tomando más tomas. Vamos a dejarla a entrar unamita. ¡CarakechPC. recognizó aquello,ueven, instrumentos cerralos. Que el tiempo entró Vamos mi gente, miren, tenemos también aquí otros salvadoreños ahí, Colón Hernández también Tenemos muchos paisanos, tenemos, ¿cómo es su nombre? ¿cómo es su nombre? Ok, Don René, mucho gusto también, nosotros tenemos un canal, va a salir también en YouTube Le dan promoción tanto a nuestra independencia como al público Que está celebrando nuestro aniversario de la independencia de El Salvador Y todo Centroamérica Todo Centroamérica Ok, muchas gracias Don René, gracias por su palabra Bueno, ya vieron también a Don Daniel ahí, está activo ahí, salvadoreño 100% De la unión, ¿de dónde es usted? Dan Salvador Dan Salvador, hoy, nos tenemos también de Sacamil Ah, pues lo mismo yo también Ah, bueno No tuvimos arriba de San Ramón, pero ahí está cerquita Ah, pues sí, ahí está bien Número uno Y la canción más linda para la mujer más bella Salvadoreña Bueno, mi gente bella, tenemos apoyo campero ahí también El pollo está pasando también, el pollo está grande aquí Saludos, saludos pollo Saludos pollo Miren, va el saludo al pollo campero también ahí Y así estamos, pasándoles los más videos, todas las tomas que nosotros podamos Gracias a la producción también ¡Hala! ¡Bien! Me voy a nada ¡No voy a nada! ¡操mä licence! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento hay un show de moto también Vamos a dejar de hablar para que disfruten el video Y disfruten las motos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!